¿Mi tipo de café favorito? Hola, mi nombre es José Granado Zumaña, yo soy de Santa María de Dota. Mi historia del café comenzó desde que era muy niño. Mi familia, mis abuelos, mis abuelas eran productoras y productores de café. Y de ahí comenzó desde recolectar café hasta más adelante ya me llevó a lo que fue un curso que dan en el colegio de acá a la comunidad, donde hacen personas especialistas del café. Así se llama también el curso. El curso se da desde cómo hacer un semillero, desde las enfermedades de las plantas del café hasta la evaluación final, que es la competencia entre nosotros de barismo. Entonces ahí fue como empecé ya como a amar más el café realmente. Posteriormente dejé un poquito el café de helado, empecé mis estudios y demás. Y después volví hace como dos años a trabajar en cafeterías, a trabajar en este mundo del café. Hasta la fecha estoy con la cafetería, que somos cuatro personas y eso, esa es como mi historia del café.